No puedo ganar por perder Primero el dinero, después el poder Nunca me dejo vencer De pie no me voy a caer Bowflex, fuerte Tu novia le gusta el machete Haceré No es que yo quise, ya sola se viene Y en FedEx Todos los paquetes me llegan el viernes Yo corro detrás del billete Acuerden que siempre tengo mi FN Los míos se callan, se en lío, se meten Free Cuba, ese es mi hermano, no hay duda Estaba aquí afuera y tenía la ruta, tenía la puta No quieren problema con el chama Ustedes no quieren el drama Tantas pistolas debajo de la cama Me chingo la jeva en la maca Blanco y negro no panda Fantasma, ese es mi ganga Penetro la jeva como penetran todas mis balas Investigaciones y les dieron 27 de esos puercos Coño, como a su hijo le explica eso Damn, les dieron 7 en el cuerpo No es justicia, lo dejaron por muerto Me odian y ninguno me conoce Me crié en la calle yo mismo me hice hombre Me hice hombre porque quise nunca pase hambre Y es que está atrás, siempre quiere estar alante Miles de problemas No para el reloj En toda la escena Yo traigo una club Me tomo una X con Becky Hago una película triple X y estoy arrebatado porque prendí Me las gasto en la tienda Fendi Me fumo unos gramos ahora yo soy el diablo Se olvidan de todos los buenos que he hecho ahora Soy el malo Huelo a Dios con mucho humo mixtiao Voy a seguir siendo el mismo Vayan pa' carajo No vengan tratándose en la pase Me comí al agua encima en todas las clases Fumaba el poco y vendí un poco de pase Los apps dijeron que no iban a pararla hasta matarme Embuste Si yo no me escondo me encuentras el que me busque Así que no te frustre Coge fila, fuma, compro una botella y date un buche Coge fila, fuma, compro una botella y date un buche Investigaciones y les dieron 27 de esos puercos Coño, como a su hijo le explica eso Damn, les dieron 7 en el cuerpo No es justicia, lo dejaron por muerto Me odian y ninguno me conoce Me crié en la calle, yo mismo me hice hombre Me hice hombre porque quise nunca pase hambre Y el que está atrás, siempre quiere estar adelante Y el dios en estos vivos Porque mi dios luchó más que el diablo A mí, la buena ser real y tener la verdad gratis Empezar a coger dinero y el dedo apuntaron A mis piquetes, fino con el fino y gato con el ratón Estos flex, juntándose dos, hacen uno de nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video